Nosotros no podemos no reconocer que los costos de absolutamente todo, lo que significa poner en marcha el transporte, ha aumentado de manera considerable y creo que lo fundamental que manifiesta en ello es la preocupación por la cuestión de que el Congreso Nacional anunció que a partir del 1 de enero va a sacar los subsidios al transporte. Sabemos que en todo el mundo los sistemas de transporte están subsidiados porque se los considera una prioridad para el desarrollo, para llegar a la educación, para llegar al trabajo. Se sabe que una empresa va a pedir en función de su rédito. Ahora, yo creo que con voluntad política y con un plan general y entendiendo que el transporte es importante, hay que ver si hay voluntad para poner el pie del Estado y cabeza a ese tema o si se va a dejar efectivamente a la merced del mercado. ¿Cómo sigue el debate cuando es la próxima reunión de la Comisión de Transporte para seguir debatiendo este tema? ¿Cómo sigue el debate? Nosotros por lo menos con estos ejes que planteamos. Se presentó una primera parte del informe que hizo la universidad. El tema que bueno, yo creo que lo muestran como que se está avanzando y mientras tanto, porque es un informe cualitativo hasta ahora, mientras tanto tenemos que dar otro aumento. Seguramente va a ser ese el posicionamiento al cual ya estamos acostumbrados. Pero bueno, el debate sí, creo que hay que sacarlo del ámbito de la Comisión de Transporte para que se socialice mucho más y se vea que la demanda es del conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!